Camarero del 13, para todos vosotros, que os voy a cantar una canción que os conocéis, seguro. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, vamos a cantar una canción, que se la voy a dedicar al payaso de mi jefe, a Quique. Y a todos los camareros y camareras del 13, que son los que hacen que esto no funciona, muchas gracias, un aplauso para ellos.